Engaño mi realidad Sé que hago daño a mi mente Pienso lo que pensará Yo mismo a mi ser le miente Espejo tú que dices la verdad ¿Cómo hago nada? Yo no mentiré Cuando te miro sabemos la realidad Pero sé que me hago daño al mentirme Espero tú que dices la verdad ¿Cómo hago nada? Yo no mentiré Cuando te miro sabemos la realidad Pero sé que me hago daño al mentirme Miento cuando digo que estoy bien Y mi corazón no lo está Miento cuando digo que te amo Y no es la verdad Miento cuando río pero lloro De tristeza de emoción Miento si me busco otra mujer Vas a dar tu dolor Y no es la verdad Engaño mi realidad Difícil de controlar Cuando de frente te miro ¿Cómo me puedo mentir? Ya no sé ni qué decir Lo tengo que admitir Ya no me sale fingir No es la verdad Engaño mi realidad Difícil de controlar Cuando de frente te miro ¿Cómo me puedo mentir? Ya no sé ni qué decir Lo tengo que admitir Ya no me sale fingir Es pero tú que dices la verdad ¿Cómo hago para yo no mentirme? Cuando te miro sabemos la realidad Pero sé que me hago daño al mentirme Es pero tú que dices la verdad ¿Cómo hago para yo no mentirme? Cuando te miro sabemos la realidad Pero sé que me hago daño al mentirme Sí Matar Mira, mira, mira y me sale ¡Volvete! También te mirozug ¡Aplausos, aplausos! ¡Dónde te miro! ¡Frañas y cher.